Las marcas buscan como socios estratégicos a las agencias. ¿Ya te enteras por qué? Acompáñame. Negocios en digital 726. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, donde todos los profesionales y empresas buscan tenerse y abrirse un espacio en el mundo digital y proyectar su propuesta de valor y hacer negocios. ¿No es cierto? De esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta dinámica. Bueno, hoy estamos un lunes más, lunes 5 de julio del 2021. Les quiero confesar algo, este podcast estoy transmitiéndolo retrasado porque vine de unas vacaciones y pues no alcancé a grabar. Hice todo lo posible, pero no. Pero bueno, aquí está. Aunque sea tarde, lo estamos lanzando. Y este corresponde al lunes 5 de julio del 2021. Y vamos a hablar sobre cómo las marcas buscan a las agencias como socios estratégicos. De hecho, por eso queremos dedicar el podcast a todas aquellas empresas que... Y me he topado muchísimo con muchas empresas de tecnología, de construcción, temas de abogados que, claro, no tienen de pronto idea de cómo posicionar sus empresas en los medios digitales, en las redes sociales, darse a conocer de manera inteligente. Y pues, bueno, buscan justamente a las agencias como nosotros para poderles brindar un apoyo. De hecho, por eso quiero, antes de entrar en materia, compartirles de que nos pueden visitar para dentro de cateman.com es las mentorías. Tenemos mentorías para empoderar a todos los profesionales y empresas que quieren y que son empresas B2B que quieran dar a conocer sus negocios o abrir nuevas oportunidades de negocio en LinkedIn, que es una red social fabulosa para este fin. Así que ustedes ya saben, dentro de cateman.com es las mentorías. Pueden ver más detalles al respecto. Y claro, hoy vamos con el tema de hoy. Y es como... Este es... Les comentaré que esto es sacado de un artículo. Yo estoy suscrita al newsletter de Thing with Google, que es muy bueno. Y claro, hay comentas sobre algunos estudios que hicieron Forest Consulting y Google en México y en Brasil. Y claro, las principales características luego de este estudio es que muchas empresas buscan a las agencias como aliados para proyectar sus marcas, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque las empresas, las marcas cada vez se dan cuenta, cada vez más, que hay una aceleración, una transformación digital mucho más pronunciada incluso luego del COVID, luego de la pandemia. Así que, pues para no quedarse atrás, buscar un socio estratégico que les ayude a crecer y a estar en la vanguardia de la tecnología. Es parte de estas conclusiones que consiguieron estas empresas que encontraron. Y claro, dentro de estas vamos a definir tres. Acelerar a través de la automatización, profundizar servicios específicos y expandir los servicios de e-commerce. Son las tres que vamos a detallar en este momento. Ahora, vamos con la primera. La de acelerar a través de la automatización. Entonces, según estos estudios, claro, el uso de la automatización, el uso del machine learning en el marketing hace que las empresas busquen como aliados a las agencias para aprovechar estas tecnologías de la automatización, pero en aspectos de marketing y publicidad. ¿Sí? Sus procesos de marketing para brindarles información relevante. Eso buscan las empresas, ¿no? Que las agencias les brinden en tiempo real información relevante y procesable de lo que está pasando con su sector, con la marca, ¿no es cierto? Y ¿para qué? Obviamente para sean capaces de reaccionar de manera rápida ante los cambios también del comportamiento del consumidor y conocer aquellos insights muy importantes. ¿A qué me refiero como insights? A qué leas cosas que está pasando, qué comportamientos está pasando dentro del consumidor y cómo ellos pueden darse cuenta a través justamente de analizar la data para qué tomar decisiones de manera rápida e impulsar los resultados comerciales y aumentar el ROI digital. ¿Qué quiere decir esto? Que la inversión que hagamos a nivel de medios digitales pues tenga su impacto, ¿no? Entonces, otro aspecto también a tomar en cuenta que habíamos mencionado antes es profundizar los servicios específicos. Entonces, la gran oportunidad para las agencias reside en que nos convirtamos en expertos en invertir en más conocimientos y de hecho esto es parte de lo que nos está pasando ahora. Todos los días nosotros comenzamos a capacitarnos cada vez más en diferentes áreas, ya sea en diferentes... De hecho, dentro de las propias redes sociales como LinkedIn, como tal, Facebook, Instagram, son mundos diferentes para empresas diferentes, con diferentes enfoques, ¿sí? Y dentro de ellos tenemos pues diferentes estrategias, ¿no? Y hemos hablado bastante en el podcast de estrategia de mi marketing, de social media, de contenido, de conversión, personalización, reportes, en fin. Hay una gran cantidad de nuevas estrategias y cada una es un mundo. Así que las agencias estamos sí o sí obligados a estar en constante conocimiento, de buscar invertir en conocimientos. Bueno, el saber también medir, el brindar servicios creativos para abordar mejor las necesidades de sus clientes. Esto es parte de lo que nosotros también nos está pasando. Nosotros lanzamos o diseñamos diferentes servicios, pero viene un cliente y debemos adaptar o hacer diferente una amalgama, una mezcla y brindar servicios acordes y personalizados a lo que está buscando el cliente. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando y esto hace que las agencias justamente sean aquel curador, digamos así, de conocimiento y que ayuden a las marcas a entender cuál es el sentido de los datos para ser transformados en acciones concretas. Esto por un lado. Por otro, expandir los servicios de e-commerce. Claro, pospandemia, ventas minoristas online crecieron en un orden del 7,6% en todo el mundo y se espera que siga creciendo. ¿No es cierto? Entonces, otra de las fortalezas de las agencias es poder ofrecer servicios específicos como analítica, medición, atribución de audiencias y esta crear, hacer muchas creatividades personalizadas en gran escala que respalden las necesidades del comercio electrónico para las marcas. Entonces, esto cada vez está más claro y claro, por eso las empresas buscan en las agencias estos socios estratégicos para estar al ritmo de la incesante aceleración digital, que es imprescindible estar pendiente y que esto vino para quedarse, ¿sí? Entonces, y todo, claro, todo esto tomando en cuenta que el cliente, el consumidor, es el centro de todo y que todas las estrategias que nosotros podemos implementar deben estar basadas en función de ese consumidor, ¿sí? Y buscar y tener, sobre todo las agencias, la habilidad, como había dicho antes, de desarrollar nuevas soluciones, ¿sí? Que en este momento, y una de las cosas claves también que nosotros estamos haciendo es invertir en tecnología y que el talento humano se capacite en estas nuevas tendencias y nuevo conocimiento. Así que, pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Así que si ustedes son de estas empresas que están buscando justamente no quedarse atrás ante esta aceleración digital tan vertiginosa e importante, poder interpretar y conocer el comportamiento de sus clientes a través de la data y de implementar buenas estrategias, pues no duden en buscar a una agencia que les ayude. Ya saben, igual, dentro de catiaman.com, la agencia integral, estamos pensando siempre en brindar nuevas soluciones para aquellas empresas que quieran realmente potenciarse en el mundo digital. Así que, pues bueno, espero que se les agrado. Un feliz, un feliz lunes. Y estamos arrancando esta semana con todos los ánimos y nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos para... Una de las estrategias de comunicación también es las relaciones públicas. Vamos a ver cómo hay un proyecto hecho en Colombia para el mundo que democratiza las relaciones públicas. No se lo pueden perder. Recuerden, si este contenido es importante para alguien, pues nada, solo es cuestión de que ustedes lo compartan. Es gratuito. Y gracias por suscribirse, por seguirnos en las diferentes podcasts de Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes, el formato de video en YouTube y por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. No se lo pueden perder. Chau, chau.